Toma perreo, nija, lo más duro va a estar fucking mapa, yo mi Dani Cuaca, siento perreo, nija, siento perreo, vamos al cel, vamos, sona. No pa' ti, pa' todo el que se meta, pa' que no bailes en la discoteca, como perreo, trae la receta, pa' que no bailes en un miquilo, reba, y esto es party, 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 party. Cuando me llaman boy, cuando llego rápido lo pongo, sabes cómo me pongo, su salsa pa' que hambombo, que regreso a esos esquiles, piso de un poco, y cuando coge me toco en el aire, te la compongo. El cacique, lo que está pa' aunque te quite, trae esta copa que la jevita me grite. Ay, yo mi, párteme todo, que yo tengo la verte y usted parado en la roja. Ay, papi, párteme todo, que yo tengo la verte sin que prende el hijo roja. Ay, yo mi, párteme todo, que esta cheta, muchachita, deja que te cuja. Pa' ti, pa' todo el que se meta, pa' todo el que se meta, pa' todo el que en la discoteca, No me deseo trae la receta, pa' que no bailes los ricos y los reflas. Rompeme todo, party, 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 party. Ay, yo mi, párteme todo, que yo tengo la verte y usted parado en la roja. Ay, papi, párteme todo, y muchachita, muchachita, deja que te pupa. Ay, 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 páralo un segundo, que están escuchando el mejor reggaetón del mundo. Ay, papi, pa' todo el que se meta, pa' que lo bailes en la discoteca. Ay, yo mi, perreo trae la receta, pa' que lo bailes los mix y los reflas. Y esto es party, yo mi, 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 el mi, yo 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 mi, mi, yo mi, yo mi, yo mi mi, yo 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 mi, Niga, perreo en mi treta Se cagoleta Toma Se pegaba en la calle y en la lomba Ratatata